Acá estamos transmitiendo en vivo, radio desde casa, a ver, enos aquí, bueno, saludo a los que se van sumando, como me gusta que estemos aquí juntos, estás Rosita, estás, estás, qué linda que se te ve, preciosa, preciosa. Buen día, no te estoy viendo a vos en este momento, ¿qué pasó? Ahí ya no sé cómo ayudarte, pero nosotras te vemos, nosotras, nosotras, te vemos, estás preciosa, y te extraño así de abrazarte, no tenemos la cortina musical, la tendría que cantar. Bueno, cantala. Yo estoy con polerón y vos con remerita. Hace mucho tiempo les cuento a quienes se van sumando, yo estoy en una zona donde el temporal golpeó fuerte, y vino viento del sur, así que es un verano, este tramo, helado. Vos, Rosita, ¿cómo estás por allá, por las sierras de Argentina? Y acá hay una linda temperatura, es mediana, está más o menos en 17, 18 grados. Bueno, más amable, acá estamos en 11, así que aquí está abrigadita. Te vi hace un ratito, pero no sé por qué ahora te perdí. Me viste un ratito, bueno, nosotras te vemos bien, sería ideal que no te veas, aparecí, es que aparezco y desaparezco, estoy trascendiendo las leyes de la materia. No tengo cómo hacerlo. Por suerte te he demorado. Tenemos todo un tema, me demoré un poquito porque busqué información científica de esta que yo conexiono, porque la pregunta que hoy tenemos y que hace Hugo, desde el sur del país, de Argentina. Perito Moreno. Perito Moreno, claro, de la provincia de Santa Cruz, la Patagonia argentina. Así que tenemos una pregunta de un varón, que son menos en general, menor cantidad de escuchantes varones, por lo menos que participen, que los conozcamos. Y creo que la pregunta viene como anillo al dedo para todo lo que en mi mente estoy escuchando, tejiendo, de personas que participan de nuestras actividades de distintos países, personas de Argentina, por supuesto, argentinos en el exterior, por supuesto. Y la pregunta de Hugo me hizo profundizar en un tema que me parece que es muy interesante o muy importante de compartir hoy en particular, en este tiempo en particular. Para los del futuro, en que todos los problemas estarán solucionados, y no puedan imaginar cómo vivimos todo este siglo pasado y esto que va del 21, en este momento es diciembre de 2023, con muchas dificultades en distintos países. Y ojalá, lo que yo veo, Rosita, es un importante incremento de personas que se interesan por las cosas que para mí han sido motivo de vida y de trabajo desde hace 40 años. Así que está muy bueno. Y creo que la pregunta que hace Hugo es de un alto nivel de conciencia, sin ánimo Hugo de alabarte, sino que los niveles de conciencia no son todos iguales, no tienen que ver con el nivel de instrucción, les cuento a todos, sino que tienen que ver con la apertura de la mente para salir de los condicionamientos, tener libertad de criterio y una cualidad que voy a decir enseguidita. Que tiene que ver con distintas tradiciones que nos dicen que hacia allí va nuestra evolución colectiva e individual. Rosita, ¿querés leernos la pregunta? Sí, por supuesto. Dice, soy Hugo, desde Perito Moreno Santa Cruz, tengo que reconocer que me siento confundido. Cuando tengo las ideas claras, muy claras, escucho noticieros que me quieren mostrar otra realidad y tambaleo en mi sentido común. Ese sentido común no fue gratis. Voy por el año 65 de ir pagando cuotas. Es mi pensamiento propio, mío. Y a tal efecto, mi pregunta es, ¿de qué manera incide en la vida personal y comunitaria la actitud con la que un individuo sale a la calle y se vincula con los demás? Esa es la pregunta. Y él hace una acotación. ¿Hay investigaciones sobre esto en sociología o psicología que lo puedan aclarar? Seguro que ustedes sí. Y que esto que me pasa, le pasa a otros, inclusive desde otros países. Quiero vivir bien, porque para vivir equivocado ya tuve tiempo. Gracias por ayudarnos a buscar coherencia afectuosamente. Soy chef. Lo que ustedes cocinan juntas es de calidad gourmet. Pero, qué divino. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Es muy simpática, además, la manera de describir. La verdad que suena a las personas que están de vuelta. ¿Y de vuelta qué significa? Que estamos por allá mirando... Estamos por edad, digo, ¿no? Estamos desde arriba mirando a la ignorancia. No, no. La gran diferencia es que, creo, esta persona puede decir, me doy cuenta de que estoy confundido. Y la cualidad que recién quería decir, pero quería escuchar con tu voz tan nítida, Rosita, la lectura de esta pregunta, y anoté algunas cosas en particular para resaltarlas. Yo te diría que es como uno de los anhelos de mi vida. Me gustaría irme así. Y hace también muchos años, como Hugo, que vengo buscando el poder desbrozar para ver cuál es el logro más grande. La otra vez hablábamos de la equidad, el centramiento, la ecuanimidad, la imperturbabilidad, pero no para estar como un coso de hierro en la vida. La imperturbabilidad es que la vida no me peloté todo el tiempo, sino de tener un criterio. Había un italiano, Franco Batiato, que tenía canciones increíbles, falleció el año pasado, y él cantaba Busco un centro de gravedad permanente, que no me haga cambiar lo que yo pienso ahora de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente. Y es una canción muy alegre que habla de lo más profundo, un centro de gravedad en mí, un centro de gravedad que me permita, y acá va el concepto, que vayan caducando las distorsiones que uno tiene respecto de la realidad. Podríamos decir que una persona lúcida, mentalmente y emocionalmente, tiene menos y menos y menos distorsiones de la realidad. ¿Qué es una distorsión de la realidad? Voy a poner dos ejemplos y no creo que ninguno de los que estamos participando y luego participarán de esta columna, quedemos afuera. Una distorsión muy común se llama enamoramiento. O sea que, cuando uno se enamora, constata el nivel de distorsión cuando se desinamora. Mientras está enamorado, no. pasa a la desilusión, o pasa a otra cosa de un nivel mucho más alto que es esa primera distorsión cognitiva que es el amor. O sea que, yo veo a esa persona que elijo y fui viendo, que me parece que exageré para acá, que por el temor exageré cosas negativas que esa persona tiene. O sea que el anhelo y el temor nos hacen distorsionar todo. Yo me imagino esto, Rosita, no se preocupen que no le va a pasar nada. Es como si la realidad fuera esto, pero nos van haciendo esto. Los hechos y los noticieros como dice Hugo, van haciendo que este osito termine quedando así. Pero, cuando una persona trabaja sobre sí, logra esto. Es maravilloso este osito. Es para el estrés. No lo compré para eso, sino para un material didáctico. Y lo que yo quiero es saber cuando algo me empieza a hacer así. Una persona que me quiere manipular, alguien que me quiere vender algo, ideologías, y darse cuenta de cuando el otro está queriendo distorsionar mi criterio de realidad. Entonces, una es el enamoramiento. Quizá como damos esto y somos dos ositos y felices para siempre. Porque eso existe también. Lo otro es cuando una ideología nos coloniza la mente. Cualquiera sea. Puede ser, hemos hablado muchas veces de las sectas, de creedos religiosos que nos envuelven de un modo donde se anula el pensamiento propio, porque quien lo maneja no lo está haciendo con buena intención. Ideologías políticas, ideologías de todo tipo, de raza, el dividir, sentir que aquello es inferior y hay que ir contra aquello. Ideología de género, etcétera, etcétera. Formateos de la mente, la mente que vino pístina, límpida, así, la mente que quedó toda bollada y qué vamos a elegir de bien de esta manera. Entonces, el trabajo está en buscar ese centro de gravedad, volver a hacer esto y poder ver lo que Hugo describe como una necesidad suya. Ver las cosas como realmente están siendo, cualquiera. Diría dos cosas, recién te pediré ayuda y bienvenidos a quienes se van sumando. Una es que la situación de ir quedando con la conciencia trastocada la escuché más de una vez decir a pacientes durante los 30 años en que fui terapeuta que están bajo la égida de la influencia de alguien en su pareja que le va trastocando en sentido de realidad. Ya se han dado cuenta, empieza en terapia y el terapeuta va tratando de ayudarle a ver que está en un problema serio, que está con un manipulador, que está con alguien que le está haciendo mucho daño y esa persona está entrando en violencia psicológica que a veces empieza a volver física. Entonces, la persona se va de eso y empieza a ver con claridad. Y recuerdo, alguna vez lo he mencionado porque tengo el permiso de esta persona de hace tantos años, una chica muy joven que estaba con alguien así, cuando yo vengo a terapia tengo la claridad de lo que me está pasando y que las cosas no son como él me las dice. Era su maestro hasta espiritual, imagínense. Entonces, cuando tomo el tren y me voy acercando a casa, empiezo a pensar como él. Bueno, lo que está viendo Hugo es que hay cosas que le ayudan a confundirse y que de pronto cuando se separa, se retira, logra tener la coherencia cognitiva. Necesitamos anhelar ese centro de gravedad permanente porque así es como vamos a tener y tenemos lo que se pueda de una vida congruente en donde nos seamos arrastrados de acá para allá. Así que, bueno, tengo las investigaciones que pide Hugo, un par, una en particular que es la que más me gusta porque yo todavía no le puse el tema a esto, pero Rosita, la bajada de título que después veremos cuál sería, él dice, fíjate, sociológicamente y psicológicamente, ¿podemos de alguna manera encontrar ese centro de gravedad? ¿Podemos incidir desde nuestra actitud en los hechos? ¿La actitud cambia los hechos? Mi respuesta es sí. Desde todo lo que se conoce, interactuando la sociología con la psicología, y con experimentos bien concretos, lo que tenemos que decir es que nuestra actitud modifica nuestra vida. Esto se sabe de muchas maneras, pero hoy me voy a ceñir a mi actitud personal incide en lo que pase colectivamente. Pongo el ejemplo y te pido ayuda. El ejemplo sería, imaginemos que, y algo no demasiado grave para no ser dramáticos, imaginemos que por algo que sucedió, una intoxicación supongamos en la familia, algunos comieron determinada cosa, están todos internados, hay cinco internados, a uno hay que hacerle un levaje de estómago, entonces, están en un hospital, hay tres médicos y están trabajando con nuestros seres más queridos, y nosotros asustados en el lugar de los peores que hay, que es la sala de espera, para ver si uno va a traer quien te ha decidido o no, desde fuera de eso, algunos nos dicen son muy buenos esos médicos, otros dicen, ah, no, no sabés, mi primo vino y la entendieron re mal, no sabés lo que, si yo pudiera hacer algo, qué es lo que haría y posiblemente me iría, aunque sea para estar en silencio o afuera o a una capilla, vamos juntos y nos ponemos a rezar o a meditar, a orar, pidiendo, quizás no solamente que se mejoren nuestros seres queridos, sino que aquellas personas que en este momento de la vida pone para que mejoren la salud de esos seres queridos, estén lúcidas y hagan lo correcto, estén serenas, tengan ellos un eje, un centro de gravedad y hagan todo lo que tienen que hacer con lucidez y sabiduría, porque de ellos depende que se salve la vida o que se curen más pronto mis seres queridos. Creo que de ninguna manera nos pondríamos a maldecir porque son unos desgraciados, porque mira lo que le hicieron al primo de este. Supongamos que fueron algunos de ellos un desgraciado que justo le tocó a nuestro familiar. Pues, ¿qué haríamos? Redoblaríamos las oraciones para que ese desgraciado tenga la mayor lucidez para salvar a mis seres queridos. De ningún modo hoy día saquen a este desgraciado, ojalá que venga otro doctor. No, mamita, lo que hay es esto, ¿por qué es lo que hay? Son tres médicos. Entonces, que vengan los dioses del pantón griego, el egipcio y todos los de mi creencia para ayudar a estas personas bajo quienes están mis seres queridos. Entonces, la pregunta entiendo tuya, Hugo, es, esa oración, esa meditación, esa intención colectiva, en este caso de esos familiares, y a lo mejor se va sumando gente del pueblo, ¿tiene poder? Se ha demostrado que sí, en algunos casos, tiene poder. Tiene un poder personal y tiene un poder colectivo. Es decir, que se forma una masa crítica de personas que con su intención van modificando los hechos. Esto implica una enorme responsabilidad. Porque, bueno, puedo hacer algo al respecto de lo que parece que no puedo hacer nada. Rosita. Sí, en este caso Hugo está hablando, digamos, de su propio criterio, de esta, digamos, de esta existencia de él de 65 años, que dice que vengo pagando las cuotas, que él tiene su propia mirada, y habla de los noticieros que inciden en la formación, digamos, de cada uno de nosotros en determinados conceptos en relación a la realidad. Y también puede ser, digamos, que esa incidencia venga por parte de otras personas. ¿Y qué pasa con nuestro propio criterio, ese criterio de análisis, cuando existe un nivel de maduración? Como, por ejemplo, el que plantea Hugo. Sí, sí, mira, lo que yo encuentro apropiado mirando a las personas que admiro y a las que consulto sobre su criterio de realidad en cosas que yo no tengo herramientas para darme cuenta, lo que hacen es tener información desde distintos lugares. Yo diría que cada país se caracteriza en su madurez, porque los medios de comunicación, uno cambia el canal o cambia el dial de la radio y todos dicen más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay ideología transmitida a través de medios. O sea, que eso sería lo ideal, que la información sea fenoménica. ¿Qué significa esto? El osito es de goma, blandita, marrón, eso, que tiene la trompa. Describir el fenómeno. Ha sucedido esto. De hecho, ciencia es descripción de fenómenos. No es, pero a mí no me gustó el doctor del estudio de Washington. A mí el doctor Hagelin no me cae bien, porque la verdad que los Hagelin, no sé, yo tuve un novio que se llamaba Hagelin y no era buena persona, entonces este doctor me produce así a veces es la información que ingresa a nuestra interioridad. Necesitamos estar centrados y yo te diría que aunque la información fuera nefasta en los países donde hay una evidente dictadura y tengo edad suficiente para haber pasado por una dictadura, lo que hace falta es fortalecer el colectivo, serenémonos todos, quedémonos quietos y deseemos con la mayor, mejor intención que tengamos que vuelva a la paz, que progrese en nuestro país, que se encuentren soluciones a los callejones sin salida como lo haría con las personas que están a cargo de mis familiares. en relación a eso, yo decía recién, la responsabilidad individual, o sea, lo que estos estudios y bueno, por ahora voy a mencionar dos por el tiempo del que disponemos, lo que nos indican es que podemos cultivar una actitud bondadosa, una actitud de fuerza colectiva, de fuerza sabia colectiva para querer que las cosas salgan bien, no en el aire, sino como en esa sala de espera, de manera tal que yo cuando me levanto elijo la buena voluntad, en lo personal participo, participo desde que el Frater David, muchos de ustedes lo conocen, el monje beneditino de la Fundación Vivir Agradecidos, él una vez dijo en un grupo no muy grande que estábamos allí, éramos 88 personas concretamente, él dijo que cada mañana alguien que atravesó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hoy tiene 97 años, atravesó mucho más que eso, él dijo, les voy a compartir y puedo compartírselos a ustedes, un ejercicio que hago en la mañana, pero en la mañana me despierto, y decido voluntariamente experimentar el asentimiento de que pertenezco a la familia humana, la familia humana es mi familia y yo soy parte de esa familia y mi familia más chica es mi país, entonces cuando oro, oro por el mundo, por la familia humana y por los que más están sufriendo y luego yendo hacia lo concéntrico, podría ser el revés, que uno ore, medite, pida por quienes viven en esta casa, inclusive los animales, mi familia más chica, agrando el aro y las personas que sé que están en dificultades y creo que un buen modo es en esa oración, en esa meditación, pedir por las personas que tienen a cargo el país en el que uno vive, el hospital en que están nuestros seres queridos, si tenemos a alguien en mente, como en este momento tengo a Isis en mente, que es el hijo de una luna y que está con un tema de salud difícil y es un niño pequeño, yo lo incluyo a él, Inti, perdón, me salió Isis, después veré por qué, yo a Inti lo incluyo todos los días, seguramente muchos de ustedes también incluirán a seres que saben que están en dificultades, lo que se sabe, Rosita, en relación a esto que estoy proponiendo es ir con una actitud de buena voluntad hacia cualquier cosa que uno vaya, inclusive para protestar hay que tener buena voluntad, porque está muy bien, ayer veía a Brandoni, Luis Brandoni, que me parece siempre tan sabio lo que dice, es un hombre ya grande, un actor argentino, y decía en relación a esto la importancia de ser oposición, de protestar, de protestar pero desde la buena voluntad y no desde la mala leche, entonces, pero no quiero, no estoy hablando de política, estoy hablando de pertenecer a una familia concreta, difícil, y se vienen ahora a las fiestas, ir con buena voluntad, o no ir, a lo mejor conviene no ir y quedarse pidiendo que seamos sabios todos nosotros, los de mi familia, ¿querés que vaya al estudio, Rosita, a los dos que he elegido? ¿voy para allá? ¿o querés agregar algo, por favor? Quiero agregar algo, porque me gustó mucho, acá hay un concepto muy cortito de William James que dice, y estoy totalmente de acuerdo con esto, él dice, si estás lo suficientemente preocupado por un resultado, posiblemente harás algo para solucionarlo. Bien, William James está en mi vida desde mis 19 años y fue una de las personas más sabias en el área de la psicología, él decía algo que creo que cualquiera de nosotros puede necesitar hoy, si necesitas, si precisas desarrollar una actitud, actúa como si ya la tuvieras, actúa como si ya la tuvieras, eso no quiere decir ser falso, estamos en una época donde para ser auténtico yo tengo que decirte todo lo que siento porque yo no tengo filtros como si fuera un gran mérito no tener filtros, no, corazón, el cerebro humano desarrollóse de manera tal que podemos tener filtros y considerar que la palabra puede lastimar muchísimo, puede construir muchísimo, entonces, hacemos entre todos desde nuestra actitud, no tengo paciencia, pues voy a respirar hondo y voy a actuar como si la tuviera, me cuesta poner límites, voy a actuar como si tuviera esa capacidad y pedir cada día, cada día de la vida, hoy yo elijo tener buena voluntad, voy a salir a la calle como dice Hugo, con buena voluntad y procurando que no me mareen, que no me mareen, ¿qué quiero yo? que mi familia salga adelante en su salud, ¿qué quiero yo? elegir buena alimentación y no porquerías para mí, ¿qué quiero yo? que mi país salga adelante, lo que fuere, que mi comunidad pequeña salga adelante, entonces si salgo a la calle con esa firme determinación, mañana, miércoles, es más fácil, y la semana que viene es más fácil, se va instalando más arraigadamente porque el cerebro lo va como cuando aprendimos las tablas de multiplicar, te quedan para toda la vida, se va volviendo una conexión habitual hasta que queda. las investigaciones, me puse a buscar las investigaciones que hay, pero hay muchas más, las investigaciones más actuales se apoyan en un modelo de la ciencia que no es de la New Age, no es de pensamiento extraviado, quizá de no sé qué, lo que puede decir hoy la física, el principal estudioso de esto, lo voy a leer porque vale la pena, doctor en física John Hagelin de la Universidad de Harvard, investigación de la Organización Europea para la Investigación Nuclear y en el Stanford Linear Accelerator Center, como vemos, no es un niño que anda estudiando por allí, el ensayo, lo que hizo fue procurar ver si nucleando, primero fueron 2.500 personas, les cuento a todos, y hubo, después les gustó a mucha gente que se enteró y se juntaron 4.000 personas para meditar todos los días procurando, desea, que en Washington DC bajara el nivel de criminalidad. No me va a caber ahora otras variables del experimento, cuántos días, en qué año fue, porque tengo que ser rápida, quiero ir a las conclusiones. Lo que se encontró, que hasta la FBI le interesó, es que para sorpresa de todos los involucrados, y en contra de todo pronóstico tradicional, los índices de criminalidad, que es estadística, fenómeno, se redujeron en un 25%. Hagelin pensaba que iba a ser un 20%. ¿Qué es lo que hubo ahí? Atención e intención. Pongo un ratito de atención a algo que está por encima de mí y me conecto, y esto es lo, es interesante que sea un físico, lo que hoy en ciencias se dice, la vanguardia de las distintas disciplinas científicas dicen, es que hay una mente personal, de Rosita, de Hugo, de Virginia, pero que nos conectamos a una mente no local, como en este momento estamos conectadas a internet, estamos en la red, estamos todos nosotros, nosotras dos, es no local internet, aunque nosotras estamos cada una en su lugar muy localmente y visiblemente locales. Entonces, cuando yo participo de sentir, y les invito a todos si tienen ganas de sumarse a esto, voy a hacer esta práctica de, como cada uno lo sienta, pedir protección para aquello que sienta desamparado, que sienta que debe haber paz, que haya peligro. Esto se estuvo practicando también en situación de conflictos bélicos. Son todas situaciones donde hay muchos intereses creados, pero nosotros nos ponemos aparte de toda ideología, de todo, hasta puede ser ateo uno, simplemente buena voluntad. Y lo que se sabe es que hay una masa crítica, es decir, una cantidad suficiente de personas que podemos producir que precipite un fenómeno inesperado, que suceda algo bueno, para la salud de esas personas. No siempre va a ser así, porque si no, no moriría nadie. No siempre se va a resolver de esta manera. Pero sí podemos saber que algunas veces sí. Entonces, yo voy a, yo quiero tomarme de algunas veces. Y redondearía, Rosita, con otro aspecto de este experimento. Afuera, lo que se evidenció es que había habido un 20% de disminución en la tasa, no fue una noche, ni dos ni cinco, una disminución en la tasa de asesinatos, una disminución en la violencia de género, o sea, en todos los hechos de violencia. Pero también, si observamos del otro lado a quienes participaron de ese experimento, las 4.500 personas declararon sentir un alto nivel de bienestar y de fortaleza moral. De fortaleza moral. El fortalecimiento y apoyo moral es algo muy necesario para que alguien quiera seguir adelante. Inclusive para que alguien no se suicide. Hay gente que se suicida simplemente porque se siente desconectado de su comunidad y siente que moralmente está siendo matado, que está perdiendo toda esperanza y vivir así es horroroso. Entonces, sentir que podemos simplemente reunirnos por la buena voluntad con otros para pedir por, y esto se ha hecho por los mineros de Chile que quedaron atrapados, por los niños que quedaron atrapados en un pozo en Tailandia y en otros lugares han muerto y no hubo solución. Pero no es ni esa estadística que vale la pena asentarse, sino que puede funcionar. Y si ya de por sí con el solo hecho de que el cansancio moral que uno tiene disminuya porque uno se siente con otros, aunque no los vea, aunque no nos congreguemos bajo un techo físico ni bajo ninguna doctrina en particular, eso deja una fortaleza moral que todos necesitamos. así que Hugo, esto es lo que puedo decir en este rato de hoy y como siempre Rosita redondea para arriba, creo que vale la pena, no hice el primer estudio, esto se viene investigando desde los años 70, me gustaría decir algo más Rosita, cuando leí la pregunta de Hugo, me acordé de la única materia que retrobé en la universidad, psicología laboral, y la verdad que me voy a decir que el que me tomó no fue buena persona, la rendí libre, pero no importa ver eso ahora, otro día lo puedo contar. Me interesó algo en particular que no olvidé jamás, ¿sabés? Era un experimento muy simple en el cual a obreros del puerto en determinado día les hacían bajar bolsas de un barco, en ese momento eran hombreándolas como se dice, claro, supongamos es que esas bolsas pesaban 100 kilos, eran bolsas costales blancos que tenían que transferir hacia un galpón desde el barco, y tenían que luego puntuar qué cansancio tenían de 1 a 10, hombres fuertes acostumbrados, el cansancio era regular, y lo hacían todos los días. Al día siguiente o a la semana siguiente, pongamos para dejar un aire en el medio, porque no recuerdo ese detalle del experimento. Las bolsas pesaban lo mismo, pero se les decía a estos hombres que esas bolsas pesaban 150 kilos, y eran bolsas negras, que da idea de mayor peso. Entonces, esos hombres iban con la actitud de, uy, cómo nos cargan esto, cómo abusan de nosotros, nos pagan lo mismo que la semana pasada por cargar el doble, pero qué horror. entonces iban con actitud de protesta y con actitud de injusticia y con actitud de, voy a quedar hecho pelota. Entonces, cargaban bajo protesto las bolsas y la declaración de cansancio era máximo. ¿Por qué? Porque se hizo con enojo, con contradicción y porque se creía que eso era peor. La actitud determinaba hasta físicamente. Seguro que había dolores de espalda, seguro que había dolor de cabeza, a alguien le debe haber subido la presión porque la actitud modifica el tono corporal, el tono muscular, la presión cualguenia. Es decir que si nos repetimos todo el tiempo cosas negativas a nosotros mismos para ir a la fila del banco o para lo que sea, es uno el resultado de nuestra salud. Y si cultivamos la actitud de buena voluntad y decir, bueno, imaginemos que le hubiesen dicho, miren, cambio ahora el experimento, me voy a vengar del profesor. Son bolsas oscuras, las mismas bolsas que recién dije, pesan 70 kilos, son bolsas de 150 kilos, pero necesitamos ese alimento para los chicos que han quedado en un refugio que el techo voló con la última, el último temporal. Necesitamos de ustedes que son los hombres más fuertes de todo lo que hemos chequeado. Así que, Rosita, estoy segura de que hubieran cargado esas bolsas, inclusive si de verdad hubieran pesado 150 kilos, porque la actitud hubiera hecho que a lo mejor las bajaran cantando, cantitos que les ayudaran a levantar el ánimo. Y el cansancio hubiera sido cero, y el dolor hubiera sido cero, con la alegría de haber colaborado. Recordemos que colaborar, colaboración, laborar juntos, es lo contrario, corrupción, rompemos juntos, destruimos juntos. Hay que elegir para qué lado estar. Así que, no sé Hugo, si te dicen ensalada en la cabeza, a lo mejor esta información nos sirve a todos, inclusive a mí me ha servido refrescarla. Después veré si puedo escribir algo con las estadísticas más en firme. Pero, bueno, Rosita, redondeas vos, por favor. A mí me hace pensar en todo esto que se habló ahora y gracias a la motivación de Hugo, que la vida en sí es empírica, o sea, es el resultado de lo que vemos como consecuencia de lo que se hizo, de lo que se ha hecho, o de lo que hemos hecho, o lo que los demás ven con su propio criterio de la realidad. Es exactamente así, es exactamente así. Me acordé ahora que lo dijiste, con esta cosa bonita con que cierra el mensaje, yo soy chef y que nosotros hacemos, un chef sabe que tener alguien en la cocina que está trabajando con mala voluntad, no va a ofrecer un buen plato, no va a ofrecer un buen plato. O sea que esto de fue cocinado con amor es actitud. Y cerraría con esto, experimento con seres sintientes siempre, son crueles, pero cuando se empezaron a hacer experimentos Rosita con las plantas, la sensibilidad de las plantas, estoy hablando de 50 años atrás por lo menos, se chequeó, se supo cómo, y hay otros experimentos pero quiero ir a ese, poner un poroto a germinar, cualquier semilla a germinar, como lo hacíamos en la escuela primaria, a esta semilla uno la insulta, a esta semilla uno le da cariño con la palabra y a esta semilla no le damos nada, es indiferente, le damos agua y nada más. Lo que se encontraba, y yo lo he hecho hace muchos años este experimento, es que la planta a la que se le habla y se la riega con amor y todos sabemos esto de la mano verde, la actitud, la disposición hace que esa semilla creciera más robusta, creciera antes, sacara hojas antes y tuviera un tamaño así del mismo tiempo en que esta estaba así o no había germinado y la otra crece retorcida, crece retorcida, se sufre, expresa en su forma estética sufrimiento, crece más lenta, es decir que la indiferencia es la que hace que no suceda nada, te diría que la indiferencia es lo opuesto del amor, la indiferencia es lo opuesto del amor, no es el odio, es la indiferencia, indiferencia es no me haces ninguna indiferencia, la verdad, ni siquiera te odio, lo siento, estaba el bolero, odio quiero más que indiferencia, no es que haya que odiar, pero levantarse y decir, yo hoy voy a cuidar como Hugo, voy a cuidar que nadie me quite de mi buena voluntad y hago ahí, me afinco con un generador mi centro de gravedad permanente y si me salgo de ahí, vuelvo ahí. Y ahora sí, Rosita, gracias a los que están aquí, gracias Rosita, se ve el teléfono el teléfono al cual mandar mensajes y gracias Subo por tu pregunta es el más 564 9 23 23 5 2 6 4 9 7 lo pongo acá, mira. Se ve al revés, Rosita, se ve al revés. Ah, perdón, perdón. Claro, no se preocupe, nuestra primera experiencia en un vivo eran las dos, así que yo ya sé, la escribo al revés como las ambulancias. Ahí está allí, ya dice que terminamos y nos hemos pasado de hora, pero creo que vale, valió la pena, ojalá. Los mensajes que han pasado ahora no los vemos y no quedan subidos una vez que subo el video, pero sí pueden encontrar las columnas anteriores en YouTube y aquí mismo en este Instagram y en un ratito va a estar subido este, este, este encuentro de hoy y a lo mejor si tienen ganas, tienen ganas exprésenlo por favor. Si tienen ganas y se suman, buscamos un momento en donde nos podamos reunir para hacer una práctica, una práctica de estas que se han ido haciendo en estos experimentos. Me ofrezco para poder coordinarla porque ha sido parte de mi trabajo toda la vida. Abrazo enorme, Rosita. la próxima. Gracias, Virginia. Gracias. A vos también. Gracias. Cariños a todos. Gracias a tú. Gracias a Mario Luis Gawil que nos pone en Spotify con el sonido también. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias.